Muchas gracias, muchas gracias al órgano electoral y a toda la ciudadanía y a todos los ámbitos de la estructura electoral que han hecho posible. La jornada aún no termina, se han cerrado las casillas, se están contando los votos, se está participando. Felicidades al compañero Noroña. Es Manuel Velasco, es que estamos muy contentos porque pensó que era mi transmisión de todos los días de seis a siete. Una disculpa, estamos muy contentos porque toda la... Hicimos encuestas de salida con resultados muy positivos, nos dimos a conocer hace un rato a la prensa de los ocho gobiernos en la Ciudad de México. Y luego dimos a conocer también nuestras encuestas de salida en torno a la presidencia, que nos son avasalladoramente favorables. Pero a diferencia de la candidata del PRIAN, que salió irresponsablemente a decir que ganó, nuestra compañera Claudia Sheinbaum Pardo está esperando respetuosamente con el órgano electoral, con el INE, y con la institución responsable de conducir el proceso y dar a conocer los resultados, a que este, en unas horas más, dé a conocer el conteo rápido, que es un ejercicio estadístico muy sólido y que nos hará, a conocer, nos ratificará lo que nosotros hemos venido perfilando. El PREP, que está en las pantallas de quienes quieren estarlo viendo, también va iniciando, le da una ventaja amplísima a nuestra compañera Claudia Sheinbaum Pardo, pero es las encuestas de salida, los contó rápido, perdón, los contó rápido, los que con toda precisión perfilarán la determinación del pueblo de México, que nos fue ampliamente favorable. Yo en intervenciones anteriores decía que iba a haber quien estaría triste hoy en la noche y que no íbamos a ser nosotros, porque he tenido confianza en el pueblo, en su nivel de politización, en el nivel de conciencia, hoy por horas estuvieron esperando el momento de poder votar, como pasa en las casillas especiales por el número de apeletas que hay, que siempre es menor a la enorme cantidad de gente que quiere votar en ellas, pues siempre se dan escenas de frustración, pero son las reglas que tenemos, a mí me parece que el órgano electoral ha conducido impecablemente, como lo ha dicho mi amigo y compañero Sergio Gutiérrez Luna, todo lo que estuvieron diciendo que la violencia, que el crimen organizado, que no sé cuántas cosas iban a imposibilitar, contrario a lo que el propio Instituto Nacional Electoral sostenía que la elección saldría como ha salido, siempre hay incidentes, siempre se presentan dificultades, nada que altere el resultado de fondo, que además, no tengo duda, va a ser absolutamente contundente. Se dice demócrata la oposición, esta es la prueba de fuego, porque hace seis años, muy rápidamente, quien era candidato del Partido Revolucionario Institucional, José Antonio Mid, salió a reconocer su derrota, y media hora más tarde, Ricardo Anaya, que era candidato de Acción Nacional y de Movimiento Ciudadano, hizo lo propio. Mucho les honraría que una vez que se dé a conocer el conteo rápido, respetaran. El resultado, si quieren alargar su agonía, pues la podrán llevar hasta los cómputos distritales del miércoles. Pero no hay duda que el pueblo decidió y que, como lo dijimos insistentemente, en México decide el pueblo de México y ha determinado que continúe esta revolución sin violencia, que es la cuarta transformación. Estamos muy agradecidos. Sabemos la enorme responsabilidad que implica esta decisión del pueblo de México, que pone otra vez la confianza en nuestro movimiento para conducir los destinos de la patria, con Claudia Sheinbaum Pardo a la cabeza. Estamos conscientes de esa responsabilidad. Estamos claros de que la primera reacción del Frente Opositor ha sido desconocer sus derrotas, a pesar de que tienen en las manos las propias encuestas de salida que empresas que ellos contrataron tienen y que confirman lo que nosotros hemos venido comentando, y que algunos medios masivos de comunicación también ya han ratificado en cuanto a varias entidades de la República y en cuanto a la Residencia de la República. Pero es el INE el que dará esa posición oficial, esa información con alta veracidad y autoridad moral y política, y a ella nos atendremos como nos atendremos a los procesos subsecuentes que marca el marco jurídico en materia electoral. Yo hago un llamado a la oposición, hago un llamado a que no pensemos innecesariamente. El resultado no va a cambiar. La determinación del pueblo no se va a modificar. La posibilidad de construir hacia adelante, con el diálogo y el respeto a nuestras diferencias, puntos de coincidencia, va a estar siempre presente en las cámaras, en el Senado, en la Cámara de Diputados, y más allá de las diferencias, siempre estaremos haciendo esfuerzos de coincidencia. Tampoco haya duda que creceremos nuestra mayoría con conciencia y con responsabilidad. Honraremos el mandato que nos ha dado el pueblo de México y reitero mi agradecimiento y nuestro contento, nuestra satisfacción de el resultado que hoy el pueblo de México ha determinado y que en unas horas más se oficializará. Yo termino reconociendo a los ciudadanos que están en este momento haciendo el cómputo de los votos, que su larga jornada aún no termina y que con enorme generosidad y consecuencia, solo por compromiso democrático y por amor a la patria, al pueblo, están haciendo esta tarea, que sin ella las elecciones no serían posibles. Pero también agradezco nuevamente a todos los ámbitos, a todos los niveles del órgano electoral y en especial a su consejo general, a su consejera presidente Tadell y a todos quienes tenemos la honra de formar parte de esta mesa del consejo general de la ley. En verdad, muchas gracias. Y bueno, pues no podemos ocultar nuestro contento, pero sabemos que alguna vez nos tocará perder o trasganar. Hoy la suerte ha estado y el voto ha estado de nuestro lado.